¿Hola? Sí, señora de González, ¿cómo le va? Sí, no le entiendo, claro, ¿cómo va a venir con esta tormenta? Por supuesto, le paso el turno para mañana, ¿eh? No, 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 puede ser, justo hoy tenía que llover. Yo he partido de fútbol. Se pinchó recitando, qué bajó. ¡Qué embole! Y para peor te tengo que ver la cara todo el día vos, enano. No. ¿Qué haces? Sí, señor Natale, ¿cómo no? Le paso el turno para mañana, ¿eh? A la misma hora, sí. Bueno, muy bien, ¿cómo va la construcción? Bueno, me alegro mucho, me alegro mucho. Bueno, sí, hasta mañana entonces. Adiós. Qué contrariedad. ¿Qué pasa? Es la segunda vez en un mes que no puedo ir a la clase de biodanza. ¿Por qué, mamá? Porque llueve, mirá. ¿Y qué tiene? Se me moja el pelo, ¿qué querés? ¿Que tu madre ande hecho una bruja? ¿Y qué hago lo que quiero? Con la mía también, Lau. ¿Qué pasa? ¡Me quiere echar! Sus razones tendrá. Yo no pienso estar todo el día con un enano de jardín, mamá. Más enana será tu abuela. La tuya. Tuquita, ¿escuchaste lo que le dijiste a Tomás? Pero lo dije por la abuela de parte del padre, mamá. Ah, entonces está bien. Más enana será tu abuela. Basta, por favor. ¿Buenas? Ah, toda la familia reunida, ¿eh? A mal tiempo, buena cara. Y como dice mi madre, aguamanza, mi Dios. Chispa, chispa caliente de doña Cata de Montechincolo. ¿Qué pasa? ¡Eh, qué poco entusiasmo! ¡Qué cara! ¡Hola! ¡Buenas, buenas! ¡Qué linda lluviecita! ¿Qué les pasa? ¿Eh? Parece que están aburridos. Déjenmelos a mí, Juan, que enseguidita les cambio la cara. Ay, Plácito, es tan ocurrente. Para un día de lluvia no hay nada mejor que una buena lotería de cartones. ¿Una qué? Una lotería familiar, Tomás. Un plomo. ¡Ojo al piojo, cuñadito, que bien jugada tiene sus encantos! Una pavada. Una antigüedad. Un embole. ¿Entonces jugamos? Son una manga de aburridos. ¿Qué están haciendo? Nada, se miran la cara. ¿No querés jugar conmigo? Tomy, yo no puedo. Tengo mucho que hacer. La ropa, el almuerzo, las fichas de los pacientes. Sos peor que ellos. En serio, no puedo. Es mi deber. Pero... Pero, 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 ¿qué? Pero nada. Ayúdame, mejor. Antes de andar protestando. Agarren a su carero. Vamos, vamos a despabilarlos. ¡Hola, gente! ¡Qué bueno encontrarlos a todos juntos hoy! ¿A que no saben para qué vine? Acá siempre de joda, ¿eh? Pero cortala, nena, ¿querés? ¿Pero qué te pasa, mamá? ¿Cuál es? ¿Qué mala onda que tenés? ¿Cuánta plata perdieron? Es por la lluvia, Vicky. Que arruinó todo. Estamos re aburridos. Ok, ok, chiquitín. Menos mal que tienen a su tía para solucionarles todos los problemas. Ay, ¿qué se te ocurrió, Vicky? No se me ocurrió nada, Nori. Vine con el firme propósito de que jugamos a algo muy interesante. No te gastés, cuñadita, que la familia no es muy adicta a los entretenimientos. Pero esto es muy especial. Very special, Plassi. Y muy, muy entretenido. Pero, bueno, si no les interesa, me voy. No, 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 no. Vuelvo porque quiero, no porque me lo pidan, ¿ok? Está bien, nena, está bien. ¿Cómo es el juego? Ay, es de pensar, porque si es de pensar, hoy no tengo ánimo para eso. Vamos, nena, no nos vas a dejar todo el día con la intriga. No, 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 no. Muy bien, y presten mucha atención, porque las reglas de este juego son muy claras, Lu. Y hay que cumplirlas al pie de la letra. Es el juego de los deseos. Ay, yo sabía que era una ganzada. A ver, pero ¿por qué no lo explicás? Muy bien, muy bien, presten atención. Este entretenimiento parece sencillo, pero tiene sus vericuetos. Puede confundirse, Norita, con una simple rifa, pero no es una rifa común y corriente. Puede parecerles un sorteo ordinario, pibe, pero no es un sorteo ordinario. ¿Y qué es? Es de Deseos Game. Un entretenimiento milenario que jugaban los monarcas orientales, traído a Occidente por Marco Polo. Yo leí los viajes completos de Marco Polo, y no aparece ninguno en el que hable de ese juego de los deseos. Porque ganó Plácido, y su deseo fue que nadie se enterase. Y cortá a la idiota porque me pierdo. Bueno, ahora todos los miembros de la corte, o sea, todos ustedes, deben decirle al entretenedor, que en este caso vengo a ser yo, su nombre. Tengo que darle su nombre al oído. El entretenedor luego en un lugar aparte anotará dicho nombre en un papel blanco. ¿Hay papel blanco? Sí. Sí, sí. Yo tengo en el cuarto. Muy bien, si hay papel blanco, podemos seguir. Entonces, paso siguiente, el entretenedor regresa, coloca todos los papelitos con los nombres dentro de una bolsa de residuos. ¿Hay bolsa de residuos? Hay bolsa de residuos. La cocina está llena de bolsa de residuos. Es fundamental, ¿eh? Bueno. Bueno, una vez hecho esto, se extrae el papelito con el nombre... ¿Me siguen? Sí. ¿Está lo entiendo? Sí. Sí. Y el que sale, el nombre que sale, es el ganador. ¿Y el ganador de qué? Del deseo, tonto. El ganador, el nombre ganador, debe pedir un deseo. Y todos, oíganme bien, todos estamos obligados a respetarlo. Es un disparate. A mí me parece que es. Anímese, señora, no tiene nada para ver. No, pero usted sabe cómo es Vicky. ¿Cuánto? Pero tal vez ahora se ve. A mí me encanta, sos una ídola, tía. Yo prefería igual la lotería, pero acepto de todas maneras porque viene de Marco Polo. ¿Qué harían, qué harían sin mí en esta casa? Ay, ¿para mí no hay café? Ah, ya te traigo. Bueno, sírvamelo mientras yo preparo todo lo del juego. Ah, Juan, Juan, me olvidaba. Algo fundamental. Very important. Una vez extraído el nombre del ganador, el resto de los papeles deben ser quemados inmediatamente. ¿Y eso para qué es? ¿Cómo, para qué? Para que los espíritus no frustren el juego, Norita. No, no, no. Así yo. Pues, ¿viste? Ya me voy. Tanta y todo. ¿Ya viste? Yo me voy a cagarles una mano y ustedes me cuestionan. Van cortan ahora. Masí, me voy. No, no, no. Juan, me voy a cagarles. Vamos, Juan. Me muero por un café. Ah, ya te lo traigo. Hay que estar en todo, o sea, Néstor. Ustedes, espérenme acá. No, 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 no. No, no, no. ¿Cómo se hace esperar esta chica? Mientras, ¿no se jugaría una vueltita de lotería? No, 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 no. Ay, qué nervios. Abuela. Gloria. Abuela Gloria. ¿Ya pensaste que vas a pedir si ganás? Por supuesto, un viaje. Entre todos me van a tener que pagar un viaje al Caribe. Pero es un deseo por el día, mamá. No importa. Hoy mismo vamos a hacer la reserva a la agencia de viajes. Juan, todavía está acá. Estoy preparando un cafecito. Un cafecito no se prepara sino más. Bueno, no exagere tampoco. La bolsa de residuos. ¿De qué color? Ay, no sé, cualquiera. Bien, bien, bien. Bolsa de residuos para Vicky. ¿Cuántas bolsas de residuos? Una. Una bolsa de residuos para Vicky. Muy bien. Juan, Juan. Un cafecito. Vicky, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí. ¿Cuál va a ser tu deseo si es que ganás? Mire, Juan, yo no debería contestarle esa pregunta, ¿no? Porque usted está violando a mi intimidad. Pero ahí me agarró un buen viaje. Así que le cuento. Sí. Me voy a Punta con Mona y con los chicos. ¿Y? ¿Y cómo y? Que necesito algunas cositas para completar el weekend. ¿Bien? Una ropita, un traje de baño. Un pasajecito. Buenos Aires, Río Punta, Buenos Aires. Bueno, tengo la ida solamente. También necesito una limusín para que me vaya a buscar a Aeroparque y me traiga a casa. Oh, papadita. Que ustedes deberán abonar en cuanto yo gane el juego de las ceas. Perdón, si es que ganás. Ay, qué tonto que soy, Juan. Es que ganó, claro. No me distraiga más. Bueno. ¿Tiene fósforos? ¿Para chico o para lo grande? Para lo que tenga. En primer cajón. ¿Por qué? Vamos, vamos. No perdamos más tiempo, Juan. A cafecito. Pa. Bueno, llegó el momento. Pero dale, che, sacá un elé. Ah, y sacá yo. No, de ninguna manera, no. Nolita tiene que sacar Tommy, que es el menor. Ufa. Un momento. Un momento que no quiero trampa. Bueno, dale, sacá una y terminemos con esto. ¡Qué emoción! Apague la luz. ¿Y eso para qué? ¿Acaso hay velas? No. Muy bien, entonces hay que apagar la luz. Porque originariamente se usaban velas. Como en el lichín, ¿vieron? Que en vez de tirarse con las monedas originales, se tiran con unas de uso corriente. Sí. Bueno, nosotros vamos a reemplazar las velas por lamparitas. Así que, por favor, apaguen la luz, ¿eh? Y empecemos. ¿O me voy? No, 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 no. No, sigamos, sigamos. Decime, Plácido. Sí. ¿Qué sabes? Jamaica es lo mismo que el Caribe. Gloria, Jamaica es Jamaica y el Caribe es el Caribe. Me imaginaba. Bueno, ¿seguimos o no? Sí, Tommy, meté la mano, vamos. ¡Para! ¿Qué pasa ahora? Hay que prometer que el deseo del ganador va a ser cumplido, cueste lo que cueste. ¡Sí! Muy bien. ¡Un segundo! ¡Ay, qué! Recuerden que una vez extraído el papel ganador, todos los restantes deben ser quemados inmediatamente. ¡Sí! Bueno. Ahora sí. ¡Un momento! ¿Y ahora qué pasa? Un momento. Yo creo que debemos asegurarnos que los perdedores cumplan el deseo del ganador. ¿Y cómo hacemos, Juan? Pongamos una multa, en efecto. Pero no, el dinero va y viene. Yo tengo una idea mejor. Marco Polo nunca habló de multas. Porque no tenía una familia como esta. ¿Alguien quisiera que no se cumpla su deseo? ¡No! No. Vicky, vos, por ejemplo, digo, si ganás. No, para nada. Entonces... Bueno, ¿cuál es su idea? Mi idea es que cada uno deje su documento y entonces el ganador lo tiene en custodio. Hasta que lo considere... Bueno, perdón, el ganador o la ganadora, digo, ¿no? Hasta que lo considere necesario. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Sí. Venga, los documentos. Vamos. Lucas, Lucas, tu documento. ¿La señora, tu documento? Ah, ah, ah. ¿Su documento? Alcázarme. A ver, chicos, chicos. Ay, que yo no traje el documento. No importa, mi amor. Yo siempre llevo encima nuestra libreta matrimonial. Ah, muy bien. Cuídela. Voy a cuidar. Vamos, nene, tu documento. Álgo de valor, dame algo de valor. El reloj. Bien, el reloj. Venga, Vicky, documento. Muy bien. A ver, señora. Aquí está. Su documento. Voy a abrirlo. Pero, Kilo, todavía existen este tipo de documentos. Tenía que hacerlo. Dale, Tommy, Tommy, vamos, abrí. Bueno, nena, abrílo, vamos. Un momento, un momento, ¿ok? Primero, hay que quemar todas las restantes. Ah, muy bueno. Ayudame, noita, porque con esto... Cuidado con la mesa. No, con esto evitamos que los espíritus malignos interrumpan el juego. Guapo. Ya, ya, ya está, ya está. Bueno, ya está, ya está. Va, 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 va. Va, 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 va. Muy bien, muy bien. Ahora sí. And the winner is... ¿No había que decirlo en chino? ¿Ustedes saben chino? No. Entonces, ¿cómo lo voy a decir en chino, Plácido? Para que si no van a entender nada. Bueno, bueno, seguí, dale. Ok, lo decimos en castellano. Ahora sí. And the winner is... Sí, abrílo, Tommy, léelo. Léelo, léelo. ¡Juan! ¿Qué? ¡Juan ganaste! ¿Qué? ¿Qué pasa? No, no puede ser. ¿Cómo que no puede ser? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¡Juan! ¡No, no! No, no. Vamos más. Léalo bien, por favor. No, mamá, sentad. No, no sabés leer. No, no sabés leer. ¿Qué querés que te diga? No sabés leer. ¿Es todo mal? A ver, ¿cómo puede ser? Las reglas son las reglas y hay que cumplirlas. ¡Ay, cortólo, Plácido! Cortále y dame ese papel, que yo lo voy a leer bien, por favor. Juan. Muy bien, Juan. ¿Cuál es su deseo? Mi deseo es... Mi deseo es que Vicky... Ay, Juan, gracias, siga. Deseo que la señorita Vicky sea la gerente de esta familia por 24 horas. ¿Qué? ¡Ah! Este está loco. Dejará de ser una chica independiente para atendernos a todos. Tu tiempo comienza a correr, Vicky. Pero esto es inaudito. Lucía pone orden. Usted está del tomate, Juana. ¿Sí? Siempre. No, las reglas son muy claras. Sí. Deben cumplir el deseo del ganador. Sí, yo eso lo sé, pero... Nada, nada, nada es mi deseo. Así que, bueno, empecemos por devolver los documentos. Tu documento. Acá, señora Gloria, su documento. Así que del año 1840... Lidita, Lidita, no. Su documento, chicos, su documento. Gracias. Es mío. Su documento. Grandecita. Acá está, grandecita. Tu relojito. Ay, qué gracioso. El documento de Vicky. ¿Molito? No, pase. Ah, es que me aburro sin hacer nada. Sí. Sí. Bueno, usted se lo buscó. ¿Usted dice por el deseo? Sí, claro. ¿Por qué si no? ¿Le gustó? La verdad. Hacía tiempo que no me divertía tanto. Sí. Usted vio la cara que puso Vicky. Sí, estaba sorprendidísima. Trastornada. Ay, Juan. ¿No será peligroso dejar todo en manos de ella? No se preocupe, señora. Yo la vigilo de cerca. Ay, ya se termino el paseíto, ¿entienden? Porque hace mucho. La lluviendo, la lluvia, la moja, la moja, Vicky. Ah, Tomás, Timoteo. Miren en qué estado deplorable que están. Vamos a tomar una aspirina antes de que se resfríen. Que la tía Vicky después lo va a bañar, ¿eh? Venga, 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 venga. ¡Uy, qué gracioso! Vicky, ¿podés venir? ¡Chavo! ¿Qué querés, hermana? Mira, en el primer estante hay unas prótesis que hay que limpiar, numerar y ordenar. ¿Y a mí qué? ¿Cómo vos qué? Es lo que siempre hace Juan. Ay, pero no me vas a decir, Lu, que te creíste ese jueguito estúpido que yo inventé. Pero por supuesto que sí. Vos dijiste, el que gana debe ser respetado por todos. Esto es un abuso. Marco Polo no diría lo mío. ¡Tía Vicky, vení! ¿Qué querés? No importa mi rodillera. ¿Y a mí qué cuernos me importan? Tía Vicky, tía Vicky, eh, 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 acordate. Sos gerentes de familia todavía por 19 horas 44 minutos. Ok, ok, Juan, ¿lo entendí? Las reglas las pusiste vos. Claro, claro. ¡Vení! ¡Va! Usted y yo tenemos que hablar. Pero cuando quieras. ¡Va! ¡Va! ¡Tía, mis rodilleras! ¡Va! ¡Contracturada! Y yo estoy toda recontraembolada. ¿Y Vicky? ¿Todo en orden, tal vez? Juan, necesito que me devuelva ese documento porque tengo que viajar a punta. Sí, lo tendrás dentro de 18 horas 59 minutos. ¡Córtala! ¡Córtala, pesado! Ya te dije que no las encuentro y punto, ¿ok? ¡Pero yo las quiero! ¡Vicky! ¿Y vos qué haces, eh? Estoy esperando que me llames para ir a comer. ¡Ay, hace muy bien en esperar sentado! Porque yo ni pienso cocinar, pendex. Son las reglas del juego. Vos la inventaste y yo tengo hambre. Pero si esta no sabe hacer ni un huevo duro. Hace fideos, tía. Si querés, yo te enseño. No necesito que me enseñes, tarado. ¿Ustedes quieren comer fideos? Ya van a ver. Tanto lío por una comidita. Hoy voy a cocinar pastos. ¿De cocinar? ¡Fideos! ¡Qué raro este Juan! ¡Toda! ¡El fideos! Tomate. No. ... ¡Todo! ¡Ay! ¡Qué bueno! ¡Uy! ¡Ay. ¡El fideos! ¡Ay! ¡Ay! Bien, muy bien Para allá, ¿ahora? Siga Gracias por invitarnos a almorzar Es un placer, por favor Con lo que me gustan los fideos ¿Ah, sí? Son ideales para estos días de lluvia Sí, sí, sí ¿Y Vicky? ¿Todo en orden? ¡Todo perfecto! No, para nada, ya va ¡Apurate, Vicky! Pero sí, ya va ¿Qué? Nena, a los míos no les pongas tuco que engorda Una pizca de margarina Muy bien, salen unos cintos ¿Qué a vista? No se olvide el ajo ¿El ajo? ¿El ajo plácido? Muy bien Les voy a poner veneno ¿Y? ¿Qué tal? Están crudos, Vicky Salados Comibles Asquerosos Repugnantes Parece que no les gusta Vamos, Norita Para comer porquería Prefiero las tuyas Ay, te quiero, placer Se mueren, voy con ustedes Yo también Ay, creo que digo algo de anoche ¿Y si no improviso? Muy bien Perdóname, nena Yo también voy Permiso Ay, adelante ¿Cómo estás, Juan? Muy bien Aquí arreglando unas camisas mías En realidad esta es una tarea Que debe cumplir un gerente de familia O sea que Tú funciones Pero no te preocupes No se lo voy a decir a nadie Gracias, Juan Hablando de secretos, Juan Nunca imaginé que usted fuera capaz De hacer una cosa así Perdón No entiendo No me corra el eje de la discusión, Juan Claro que me entiende Para nada Dígame la verdad, Juan ¿Qué querés que te diga? Usted hizo trampas No sé a qué te referís ¿Cómo? Sí Vamos a los papelitos ¿Eh? Al sorteo Hizo trampas Es que no era ningún sorteo Era, en realidad El juego de los deseos Bueno, a la huevada esa ¿Hizo trampas o no? Repítamelo, Juan No Más fuerte Repítamelo Dígame que hizo trampas En el juego de los deseos, Juan Te lo estoy diciendo ¿Qué quieres que te diga? Así no me lo diga Dígame lo mejor ¿Hizo trampas o no? Pero yo te acabo de decir que Es que Sí Hizo trampas Está diciendo que sí ¿Oyeron todos? Juan hizo trampas En el juego de los deseos Dijo que sí Hizo trampas Juan Ya va Ya va Ay, hermana ¿Qué te pasó? Un desastre, hermana Sí, eso se nota Qué induzco horroroso ¿Qué lo decís? ¿Por este adelantar? No, me lo estaba probando Quería ver Qué se siente ser una mujer No independiente Ah ¿Hay alguna novedad? Sí, por supuesto, hermana Acaban de llegar Ronnie Y el amigo Ya está todo listo Ah, bueno ¿Y a qué hora sale el avión? En una hora Hay que estar en aeroparque Ah, ok, ok Entonces todavía tengo tiempo ¿Para? ¿Eh? Para nada Yo me entiendo Bueno, bajamos Ok, si no Yo no puedo bajar Todavía tengo que resolver Algunas cositas Loche, ¿qué me miras así? ¿No sabés que en esta casa Sin mí no pueden hacer nada? Mona, vos andá bajando Que yo ya te alcanso Por favor Bueno, está bien, ok Pero apurate Porque Ronnie es impaciente ¿Eh? Sí Ah, y no te olvides Los documentos Sí Bien, señora Lucia Bien, lo dejamos para después Por supuesto No se preocupe, señora Bien, lo dejamos para después ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Dale, hermana, vamos! Lo que pasa es que yo no puedo ir todavía, chicos. Me falta algo. Mirá, Flaca, si en media hora no estás abajo, no te preocupes. ¿Por qué? ¿Vas a cambiar el vuelo? ¿Estás loca? Si en media hora no está abajo, nos vamos los dos solos, ¿ok? ¿Y tu amigo? Y con él me voy. ¿No pensarás que lo voy a dejar en banda? Si no vamos los cuatro, ustedes dos se quedan y listo. Pero no, ni los pasajes los pague yo. O los cuatro me voy con el loco. ¡Vale, hermana! ¡Dejá lo que estés haciendo y bajá! ¡No me arruines todo, eh! ¡No! ¿Para los perritos? No, para mí. Error, error, error. Un gerente de familia primero tiene que pensar en los miembros de la familia. Así es el juego. ¡Ay, basta con ese juego, idiota! ¡Me tiene harta con ese jueguito, con esa historia! Ah, sí, lo inventaste vos, acordate. Acordate, todavía te quedan 16 horas 34 minutos 42 segundos. ¡Pip, pip, pip! Hacete la graciosa nomás, ¿eh? Acordate que... Tenés que recuperar esto. ¡Ay, Juan! Era para cortar el hielo. Usted no acepta un chiste. ¿Qué pasa? Sí, bueno. ¿Traigo los perritos? Sí. No, espere. Primero enséñame cómo les tengo que preparar el bañito. Bien, parece que querés trabajar, ¿eh? Sí, quiero que me enseñes. Bueno, primero, 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 antipulgas. ¿Antipulgas? ¿Dónde están? Ah, antipulgas está aquí. ¿Ahí lo guardan? Sí, porque también lo usa la señora Gloria. La... Ah. Antipulgas. Pequeñas gotitas, porque los perritos no pueden oler mucho antipulgas. ¡Ay! ¿Qué haces? ¿Qué haces? Ay, Juan, discúlpeme. Espere, espere que yo lo voy a solucionar enseguida. No, está bien, está bien. Está bien, está bien, está bien. Yo me encargo, yo me encargo. No, no, no. No pasó nada, mirá, mirá. Quedó a salvo, no pasó nada. Así que traigo a los perritos, ¿eh? Esperá, esperá. Ok. Ok. Decime una cosa, Abu. ¡Gloria! Abu, Gloria. Vos nunca le enseñaste a cocinar a Nora, ¿no? Por supuesto que les enseñé. El problema es de ellas que no aprendieron. Se me parte la cabeza. Debe ser el hígado. Ay, no me digas que esa revuelta asquerosa era hígado. Bueno, me parece que necesito un baño urgente. Yo no sé si era ácido, veneno, insecticida. Si no me muero hoy, voy a vivir 100 años. Ay, parece que me va a estallar. Ay, me siento muy mal. Me voy a mi cuarto. Tengo una... Tengo fiebre. No, no debe ser para tanto, querido. Preparale un té a la abuela. Ay, no me la puedo sostener. Quédense tranquillitos. Permiso. ¡Eres listado! Miki, andate y cerra la puerta. Sí, adelante. En una tarde de lluvia, nada mejor que una taza de té. Oh, gracias. Pero esto no le correspondía. Según su deseo, hoy todas sus obligaciones las tiene que cumplir Miki. Ah, es cierto. ¿Entonces? ¿Y quién le dijo a usted que esto es una obligación? Bueno, gracias. Si no es una obligación, ¿qué es? ¿Qué es eso? Su hermano, Vicky, bañando a los perritos. No. Ay, esto no me lo puedo perder. ¿Quién dijo que los días de lluvia son aburridos? Tiene razón. Vicky, la idea era que bañeras a los perros, no al revés. Qué gracioso, Juan. Fue Lucas. ¿Él los está bañando? No, él me bañó a mí, ¿no ves? Lo que pasa es que vinieron todos muy descompuestos de la casa de nuestra hermanita. Sí, parece que la comida que les dio les cayó mal. Me gusta, por no comer la delicatessen que yo les preparé. Ahora están todos enfermos. ¿Todos? Sí, todos. Lucas está cayendo por el inodoro. Y mamá está a punto de explotar con mis carners. ¿Y Tomás? No, lo vi, pero creo que está en la cama. Ah, lo voy a ver, ¿eh? Lo voy a ver. Vicky, Vicky, Vicky. Todavía te faltan 13 horas 54 minutos 32 segundos. Por favor. ¡No! ¡Ay, mi hermana todavía acá! Hola, monita. Lo que pasa es que la hermana Vicky se estaba bañando. Te voy a matar. ¿Sí? ¿Cuán? ¿Podría dejarnos solas a Mona y a Vicky? ¿Tenemos que hablar? Pero por favor, con mucho gusto. Monita, por favor, no me la atestengas demasiado. Tienes mucho que hacer todavía. ¡Ay, Mona! Séntate, por favor, te tengo que contar. Necesito una amiga. No entiendo nada. ¿Qué te volviste loca? No, no. Lo que pasa es que yo quería alquilar una limusí para sorprenderlo a Ronnie y al amigo. ¡Ay, perfecto! Bueno, pero inventé un juego, ¿entendés? Una jugarreta, va. ¿Y? Y bueno, ¿vos leíste el cuento de la Cenicienta, Mona? No, no, yo leo poco, ¿sabés? Ah, sí, no importa. Bueno, perdí el juego. Y ahora me toca hacer de mucama de esta casa, ¿entendés? Bueno, pero me extraña, loca. Vos sos una mujer independiente, así. No, no, te podés enganchar con esas cosas. No le devuelo, hermana. No, Mona, no, Mona. Lo que pasa es que todavía no te conté lo peor. Linda ocurrencia tuvo, Juan, con esto de los deseos, ¿eh? La culpa no es de Juan, es de la tía Vicky. Sí, pero mirá cómo terminó todo. Juan no tiene la culpa. La culpa es de la tía Nora. Ella no cocina, fabrica pegamento. ¿Estás segura que no tenés un duplicado? No, no tengo ningún otro documento, Mona. Es el único documento que tengo. ¿Estamos muertas? Sí, y si no lo recupero, no viajo. ¿Y si vos no viajás, Ronnie se va solo con el amigo? ¿Y ahora qué vamos a hacer? No sé. Hermana, hermana, no te paralices, no te paralices. Ya mismo pone en juego toda tu energía. ¿Qué hago? Movete y empezás a saltar un poco. ¡Mi energía! Con toda tu energía, vamos. Eso, eso, con esa energía vas a mover al mundo. Sí, y lo vamos a reventar. Muy bien. Lo vamos a reventar. Vas a vencer a Juana, sí. Sí, 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 se siente, se siente. Vicky está presente. ¡Mátalo! Sí, lo voy a matar, Mona, lo voy a matar. Lo voy a cortar en pedacitos, lo voy a hacer puré. No, 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 hermana, no. Lo que te quiero decir es que lo mates. Sí, eso. No, no, que lo enamores, que lo seduzcas. Ah, eso. Eso. ¿Qué? Utilizas tus encantos para que te devuelvan los documentos. ¿O es que vos no te crees capaz de seducirlo? ¡Lucía! ¡Lucía, por favor! ¡Ayúdame! ¡Luz! ¡Chara! Sí, sí. ¿Qué quieres? Mírame cómo estoy. Sí, la verdad que te he visto en mejores condiciones. Sí, estoy muerta de frío. Escuchame, no tendrás un trapito para prestarme algo sencillo, cualquier cosita. ¿Por qué no vas a tu casa y te cambias? ¡No me corras! Elige de la discusión, Lucía. Sí, me lo corres, porque yo... ¡Qué egoísmo que tenés él! Te estoy pidiendo una pinchita, tan dolios por una ropita, cualquier cosa que tengas. Está bien, anda, ponete lo que quieras. Lo vas a despertar a Tomás, anda. Sí, Luz, quédate tranquila, Lucía, relájate, por favor, no te preocupes y no dejes de cuidar a mi sobrinito. No te muevas de acá por nada del mundo. Ok. 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 Las pelchitas. A ver, a ver, a ver, a ver. ¡Qué bueno! No. Yo a este lo mato. Sí, qué querés. Papel higiénico, nena urgente. Espérame sentado, que ya te lo traigo. ¡ with me a ver! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias. 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 Señora. Ay, hermana. Qué corta mambo. Nunca hubiera pensado esto de usted, Juan. Nunca. La verdad es que me defraudó. No. Sí, me defraudó, me defraudó. En mi propia casa, con mi propia hermana. Con mi propia destino. Cortala, che. Floca. ¿Cómo pudo, Juan? Señora, no es lo que usted piensa. Ah, no. ¿Y qué es? Los vi y los oí muy bien. Ah, qué bonito, eh. Linda forma de violar mi independencia, pero a mí en esta casa no se me respeta. Señora, lo que pasa es que estábamos jugando. ¿Es cierto, Vicky? No, no es cierto, Juan. Pero, Vicky, hey. Ah, ve, Juan. No mientan más. No. No mientan más, por favor. No es cierto, Lu. ¿Sabés por qué no es cierto? Yo, con este ganso, no juego ni a las escondidas. No juego nunca más. Lo único que quiero, Lucía, es que me devuelva mi documento. Ese documento que tiene ella. Este es el bolsillo. Ufa. Perdón. Dime mi documento, Juan. Él me lo quitó, Lucía. Ay, ya. Ve, señora. ¿Entiende ahora lo que pasó, eh? Vicky, el timbre, Vicky. Está bien. Por esta vez lo voy a atender yo. Oh, pero he llegado, hermana. Se fueron. Nos dejaron. Chao, puta del este. Chao, Ronnie. Hermana. 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 Vení, hermana. Acompáñame a sacarme tu trapo que es de cuarto. Pero... ¿La escuchó? Déjela, señora. Déjela, déjela. Usted tiene muchas cosas que explicarme, Juan. Todo por culpa de ella. Solo a ella se le puede ocurrir jugar a juegos como este, Tommy. Entonces, ¿no era Marco Polo? ¿Qué sé yo? Tommy, con el dolor de panza que tengo no puedo ni pensar. A nosotros solo se nos ocurre ir a la casa de la tía Nora a comer. Son dos desgracias, Tommy. Estoy re aburrido. ¿Qué sé yo? Al final no ganamos nada con ese jueguito. ¿Vamos a pedirle a la tía Vicky que juegue con nosotros? Juan siempre lo hace. Sí, tenés razón. Dale, vamos. Que sea cargo. ¿Y eso fue lo que pasó, señora? ¿De verdad? ¡Ey! ¿A dónde crees que vas? A mi casa. ¿A tu casa? Sí. Todavía te faltan doce horas, cuarenta y cuatro minutos, treinta y dos segundos. ¡Pero Juan! ¡Vicky! ¡Vicky, nena! ¡Tenés que jugar conmigo! ¡Me asombriste un té! Anda a la farmacia a comprarme pastillas de carbón, por favor. ¡No me pasa! ¡No puedo más! ¡Me voy de esta casa y yo no hago más nada acá, eh! ¡Chao! ¡No, no, no! ¡De ninguna manera! ¡Por favor, Vicky! ¡No, no, no! ¡Déjeme pasar! No, todavía te falta tiempo. Así que todavía te falta. Mi deseo no ha terminado, eh. A menos que... Que... Que aceptes otro juego conmigo. Yo con usted. No juego ni a la casita robada. No, entonces a la cocina prepara la cena. ¿Y si gano? Te doy tus documentos y tu independencia. ¿Si pierdo? Y vas a volver a ser gerente de familia por otras 24 horas. ¿Eh? Ni loca, Juan. No. No, 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 no. Muy bien. ¿Qué quieren que haga? Pensá primero en tu madre. Va. Necesito ese té. ¡Lora! ¡Tenés que jugar conmigo! ¡Andá a la farmacia, nena! ¡Ok, usted! Señora. No está tan mal. Es el resultado de una pequeña trampa que cometí. Bueno, no tan pequeña. Bueno, pero necesario. Sí. Ahora, usted me sorprende todo el tiempo, Juan. Yo nunca hubiera pensado esto de usted. ¿No? Usted es tan... ¿Correcto? Yo diría que es más que eso. Ah, por favor, no exagere, señora. No. No, lo que sucede es que usted no conoce otros aspectos de mi personalidad. Me gustaría conocerlos. Bueno, hoy conoció una. ¿Qué? Por ejemplo, conoció que me gusta hacer trampas en el juego. Voy a tener mucho cuidado de no jugar con usted. Yo no pensaba jugar con usted. Por eso se lo dije. Ahora, qué gracioso. Si cualquiera tiene suerte en el juego. ¿Vio, señora? ¿Vio? Juan. ¿Sí? Cuénteme. 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 ¿En el amor también hace trampas? No se lo pienso decir, señora. ¿Por qué? No confía en mí. No, no es eso. Pero así como le dije... ...que no pensaba jugar con usted... ¿Qué? Uno nunca sabe, señora. Nunca sabe. Nunca sabe.